Le damos la bienvenida a Karina, perdón Karina, pero bueno, nos emocionamos todos, nos emocionamos todos y esto también tiene que ver con la solidaridad, con el trabajo, con la ayuda para los otros y esto que se da, se va a dar en 54 países, contanos Karina En 54 países, el 8 de junio, que este año cae, el 8 de junio siempre cae un día sábado se celebra el Día Internacional del Tejido en Público Desde Argentina, el hashtag es, lo pueden seguir en todas las redes, Argentina Teje Todo el país va a estar tejiendo cuadraditos de 20 por 20 y armando cada uno en su localidad mantas para ayudar a los que necesitan abrigo En todos lados hay una gran necesidad, así que en Tandil levantamos esta propuesta con el logo que diseñaron unas chicas divinas de otra localidad para que lo usemos todos sin fines de lucro para sumarnos al tejido solidario Karina que tiene una gran convocatoria desde su local tejiendo amor y todas las chicas que van siempre, que son divinas que las conozco y son todas hermosas personas y también solidarias y eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo, sí, el tejido en sí es muy solidario Así que bueno, levantamos esta propuesta para que todo Tandil se sume a tejer Vamos a armar mantas para Red Solidaria Tandil y para Conin El resto del año vamos a estar juntando también los cuadraditos en Tejiendo Amor y también los están juntando en la Madelon Les hemos pedido a todos los que son de las Artes del Tejido que nos ayuden a difundir esta convocatoria para mañana sábado a las 14.30 horas en la Plaza de los Troncos Avenida Santa Marina y Maipú Ahí nos vamos a estar juntando todos con muchas ganas de tejer La que no sepa tejer puede venir a aprender Somos un montón las que les podemos enseñar para que se sumen La que quiera se puede sumar también para coser y para armar Así que las esperamos a todos y a todas con ganas de... La reposera, la reposera, el mate, algo para compartir La idea es esa, juntarnos A compartir experiencias y tejido por supuesto Y por ahí la que no sabe tejer pero en su casa tiene un novillito Lo puede llevar, lo puede acercar Bienvenido, todo lo que quieran llevar es bienvenido Los que quieran llevar gorros, bufandas, los que tengan cosas tejidas que quieran llevar También todo se va a sumar a esta campaña para Tandil Teje Y sumarnos todos a una hermosa propuesta nacional Que se está haciendo en todos lados Así que eso es lo lindo, ¿no? Que todos estemos haciendo lo mismo por el mismo fin Está muy bueno Eso es lo más lindo Está muy bueno Así que mañana, 14.30 horas En la plaza de otra Hay que ir con todo y con muchas ganas de tejer Que ahí las vamos a estar esperando y recibiendo a todos Y la que no sabe puede aprovechar La que no sabe durante todo el año Mabel, que vos la conocés Va a estar dando el taller gratuito para hacer los cuadraditos La que quiera aprender a tejer, también le invitamos todo el año Taller gratuito Taller gratuito en nuestro local, en Tejiendo Amor Los días jueves, ella está toda la tarde disponible La que quiera aprender a tejer Qué bueno Karina, como siempre, muchas gracias Un gusto a ustedes y gracias Para sumarte a esto tan solidario, tan necesario Y bueno, en este caso, a beneficio de Red Solidaria Red Solidaria y Conin Tandil Y Conin Mañana, 14.30, todos allí a la plaza de los troncos Karina, toda su gente y toda la gente que se quiera sumar Para tejer cuadraditos, para hacer mantas Y que ninguna persona pase frío Pase frío Gracias Gracias a vos, Ceci